¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro boletín semanal. En esta ocasión haremos una inspección con radiografía digital directa. Nuestra muestra de interés será esta sección de tubería. Comúnmente el área que requiere ser examinada no es en la superficie externa, sino en la parte interior de ésta. Debo mencionar que esto es meramente demostrativo, ya que este equipo no cuenta con las características para realizar este tipo de inspecciones. Sin embargo, nos permitirá demostrar que la técnica de radiografía digital directa es efectiva para detectar discontinuidades provocadas por la corrosión, general o localizada. Colocaremos nuestra pieza en la cabina y lo demás lo veremos en el software. Posicionaremos nuestra pieza al centro y activaremos nuestro tubo a 150 kilovolts y 30 miliamperes. Ok, haremos un barrido para ver los bordes de la pieza. Y como observamos en pantalla ya tenemos la indicación de nuestra corrosión localizada. No tenemos una muy buena imagen aún, por lo que haremos una adquisición de ésta y empezaremos a aplicar filtros. Esperaremos el tiempo que sea necesario, ya que no nada más es una imagen la que toma, sino que hace un promedio de alrededor de 1024 imágenes. Ok, como podemos observar nuestra imagen y nuestra indicación ya tienen una definición un poco mejor, pero le daremos más filtros para mejorar esto. Bien, ahora observamos que está muy bien delimitado nuestra indicación y así como podemos observar también hay indicaciones alrededor como pequeñas manchas. Esto nos quiere decir que también hubo corrosión general, la cual posteriormente se convirtió en una corrosión localizada, como podemos observar, al centro de la pantalla. Entre las ventajas de aplicar esta técnica se tiene el ahorro de tiempo, la obtención de una imagen y no solo un valor numérico del espesor, como en medición de espesores con ultrasonido, además de contar con la posibilidad de mejorar la calidad de imagen mediante software. Esperando esta información les sea de utilidad, los esperamos en nuestra siguiente edición.